Aquí les va otro corrido, su nombre es Lucio Cabañas El sucesor de Gendaro, caído en una emboscada Dicen que lo delató, un hijo de la tostada Era el hombre más temible, de la república entera Veinte mil hombres armados, lo buscaban por doquiera Tanques de guerra y aviones, ruquean por toda la sierra Era un día dos de diciembre, del año setenta y cuatro Sonaron metralladoras, cabañas contra soldados Murió peleando en la raya, tal como lo había jurado Y que viva Lucio Cabañas, mi señor La prensa y televisión, dicen que era un bandolero Cabañas con más razón, no respetaba al gobierno Sabía que lo mataría, pero él nunca tuvo miedo Cabañas era buscado, por asesino y bandido Dio muerte a muchos soldados, y secuestraba a los ricos La sierra fue su cabaña, en donde fue perseguido Así terminó la historia, de un hombre que fue valiente Mataron a un guerrillero, querido por mucha gente Que viva Lucio Cabañas, vivan los hombres valientes